Mi nombre es Adriana Turevna, soy de Kenshi, artesana. Soy tallerista acá en este momento de la biblioteca, artesana en el tejido telar. Desde niña me crecí en el medio de la lana, en el tejido, porque mi mamá tejía y también tenía las abuelitas que estaban al lado de la casa. Que yo no conforme con lo que mi mamá tejía, me salía a ver, a sentarme al lado de las vigas, a ver lo que ellas estaban tejiendo. Porque mi mamá, porque nosotros, yo era la mayor de seis hermanos, entonces mi mamá lo trabajaba porque era para el sustento de la casa y ella no tenía tiempo para enseñarme. Así que me iban de la abuelita Yuque, con doña Ángela, a mirar lo que ellas estaban tejiendo. Yo le iba a ayudar a vivir y así fui aprendiendo. A los diez años yo ya andaba metida con las abuelitas vendiendo en el año 67, cuando venían los barcos Castorli, yo ya me iba con ellas a las lanchas, a los botes, a los botesitos, a ella remo, que diga. Nos íbamos a vender al medio, con ellas vendían los chales que mi mamá tejía. Anda, puerto amor, nos íbamos. Y antes se amarraban, los llevábamos en sacos esos paperos nomás. Llevábamos las bolsas con, poníamos los chales, le íbamos a vender al germón, con el albún al germón, con cosas de chilota, las frazadas, los chobapinos. Y nosotros, hermano, nos dedicamos a los chales, grandes los chales, son como chalones. Ahora dicen el sharp, se hacen un poquito más chicos, ya se van cambiando. Yo me acuerdo que yo estaba en quinto básico, quinto. Yo ya pasaba a tejer en la mañana mi chal, porque nosotros estudiamos de la una y media hasta las cuatro, o sea, a las seis de la tarde, en los cursos chicos. Entonces yo en la mañana pasaba a tejer mi chal y después me iba a la escuela. Yo ya ganaba mi plata, de repente llevaba, como era la mayor de mis hermanos, y de repente ya me daban, si la señora no tenía, ya llevaba mi harina, mi fideo para la casa, en cosas. ¿Con pura venta de artesanía? Con pura venta de artesanía, lo que yo tejía, porque yo iba a tejer en las casas. Por ejemplo, había una tejerera, ella tenía mucho demanda, entonces ella me decía, y yo le pasaba a llevar a tejer a ella. Aquí estoy dejando tenso el tejido, arreglando para empezar a escoger, empezar el tejido para armar, porque tiene que quedar tenso para que pueda amatarlo con los cabritos. Ahora sí. La escritura, ¿cómo se llama? El telachilote de quedo. Ahora voy a trajar con el nerewe, y el panampe. Y esta velita que está, que está, que está en el tonón, y la caña. Y esta pita de acá, y silwe. Este patito es el hibuiche. Y este palito tiene función de que nosotros aquí pasamos la lana, que se va tejiendo, entonces uno va a trasladando por aquí. Y... El nombre de huyiche, este el hibuiche. En el norte, 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 en la veta. Esta tablita tiene una historia. Esta tablita, es el tonón, el quelbo, son estos dos soportes que tienen el este, esos genes. Este y el que tengo amarradito con un cabo abajo. El que está sosteniendo el tejido. Y esta tablita, la tengo de recuerdo. Esta tablita, yo la tengo a mi poder 35 años. Esta fue de la señora Ángela Gómez, la abuelita que con ella teijía. Y la abuela, fue de su mamá, que se llamaba Elvira Barrientos. Y ella cuando me lo entregó, me dijo, hijita, este es balo, dijo, tiene más de 50 años. Y yo lo tengo a mi poder 35. Y dejo todos mis tejidos. Estas marcas son que la pura lana lo va haciendo. Y así como aguja. Que tanto tejé, de repente igual dejo por acá, por este lado, se me rompía. Y le hago, ¿verdad? Estos son lisos. Le voy a mostrar una. Después de con el tiempo, y los años van a ir quedando igual que esta. Porque la misma lana donde uno va haciendo las casitas con montaña. En general era siempre, me decía, soñaba con haber sido profesora. Uno de mis sueños. Pero ahora, le decía, yo me siento cumplida porque cuando salgo a hacer esto, los talleres, ella me dice, maestra, profe, venga a ver mi tejido. Me gusta. Y me estoy arrepentida. Me dice, haber seguido los pasos de artesana porque mi vida ha sido esto, un tejido. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No.